que lo que pasa bien perdidos a un nuevo vídeo y el día de hoy señores venimos con mp 2023 yo sé que tenía pila de tiempo sin subir contenido de mp yo me volé de mp 2021 porque por el simple hecho de que la 21 me gustó el modo roto de hecho que me conoce sabe como un secreto que yo soy un tío lobo con ese modo de juego y en la 21 no me gustó se supuso que era 22 era más de lo mismo y no aguanta y tuve que comprar a 23 así que disfruta este vídeo deja tu like comenta y comparte a moya ok vamos a contar la grito de mi jugador de nuestro jugador de un tercera base derecho me enfoque más en el poder somos bateador de poder ser a base film filmamos con el equipo de san francisco vamos a meter mano primera situación al bate no tenemos corredor en base hay dos batiendo sin guantillas hay de montaña en un premio un premio con vieta cosa cámara vamos a poner esto vamos allá vamos allá vamos a ver que va a ser propieto en su primer turno al bate como profesional primer lanzamiento cambia la velocidad que se quede en la zona bueno para batear pero el propieto paulino no cayó en el gancho se prepara el pitch segundo lanzamiento paulino saca batazo de favor slider que se queda un poquito adentro y un poquito adelantado ahí lanzamiento 85 millas repite lanzamiento el propieto saca batazo entre media raíz entre fila tras los fila tras los fila la bola pica buena y es doblete vamos allá así comenzamos la temporada de 2023 con doblete no andamos en piche los piche que se preparen porque venimos a dar pila de palos vamos allá y el manager si propuesto por eso que te estamos pagando galleta de una vez pelota que se queda medio a medio al plato y no la desaprovechamos pambinazo de una vez contra la pared doblete para paulino el bateador puso ahí el automático como ya el juego está cero a cero esto apenas inicia abre la primera entrada otra bola ponteo de tres volúmenes trae el piche está asustado después de ese tablazo que le dio paulino voy a estar subiéndole varios vídeos así en liga menores porque yo me disfruto liga menores yo me disfruto jugar en liga menores yo en la 2020 tengo como 20 jugadores creados más para jugar liga menores yo me disfruto ese lugar claro en grande liga también pero en verdad me atrevo a decir que disfruto más liga menores que grande liga por eso voy a subirle varios videitos de liga menores el paro tan bonita que iba y no le dijo nada de si ha gustado repiado por el medio segunda oportunidad al bate segunda oportunidad al bate y estamos perdiendo por dos carreras vamos a tratar aquí de producir ay no un poquito adelantado ahí picheo 79 millas señores este jugador es un jugador de poder tercera base pues el poco y se va con el amague ahí no pasó el bate slider 83 millas se prepara el piche se prepara el picha ay 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 estamos un poquito adelantado tenemos que esperar atrás y concentrado yo se lo llevo bálvaro slider que rompió del medio para afuera y no anda en ese ese abusador del piche que no alcance a ver el nombre primer ponche de paulino en doble a paulino bálvaro loco lindo ese picheo ahora sí la protección del medio botazo atrás 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 le dice adiós sí señor bálvaro por todo el fin yo que se le quedó medio a medio primero un ronde de paulino en doble a el picheo se le aumenta el picheo se le aumenta puede estar diciendo ahora mismo bálvaro porque le deja ese picheo ahí y como le había dicho este es un jugador de puro poder poder macizo papujo ahí vemos la repetición medio a medio le dio por la cara del bate eso era un ron donde que salió del bate bálvaro que palo prendiendo la doble a de una vez no anda en esa aunque vamos a perder el juego es obvio estamos perdiendo por tres carreras también podemos empatar porque hay corredor en primera vamos a ver lo que va a ser polo dependiendo aquí de lo que haga paulino entonces el juego puede dar un giro pero cuatro carreras a uno está difícil en la baja de la octava entrada tenemos el primer strike corredor en primera el picheo que se queda medio a medio paulino un poquito adelantado saca super fou por la zona del left field ahí 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 tranquilo ahí propuesto tranquilo vamos vamos que tiene que entrar tranquilo ahí tranquilo ahí esa retica vieja 93 millitas de lo que dice tranquilo ahí que estamos empujando eh estamos empujando eh picheo rompiente ahí 75 millas contigo parejo eh dos y dos ojito con lo que puede pasar ojito con lo que puede pasar ay no no saca batazo corto el left field le dio con la mano ese picheo no pudo sacar la mano ahí fue sorprendido con una reta de 92 millas buen picheo loco buen picheo y esa fue la primera actuación de paulino en doble A vamos al segundo juego tenemos dos juegos el día de hoy y vamos al segundo esperando que la actuación de paulino no sea mejor yo estoy ni que con el junior en la cabeza yo estoy en la 2021 vamos allá tenemos un run tenemos doble vamos a ver ahora que va a ser paulino vamos allá vamos allá nosotros tenemos un corredor en base juego cero a cero esto apenas comienza hay dos caos vamos a tratar de poner a vuelo en juego de una hora para que vean quien es el que manda aquí y bueno eso no está soporto ya ahí el right field lo tiene dominado captura así cayó el tercero de la entrada loco está bien está bien tienen una carrera situación defensiva corredor en primera estamos buscando doble player tiene que atacar no hay tiempo en segunda tiro tiene que ser primero obligado fue muy lento el batazo fue muy lento el batazo si hubiese tirado a segunda era difícil que se hiciera el lado o se podía hacer pero no iba a ser el primero entonces me fui por los segundos situación de todos que es corredor en segunda si efectivamente va a tocar la pelota paulino tiene que buscarla rápido tirada a primera una estrella pero le puso el corredor iba volando iba volando el corredor por un momento pensé que iba a llegar safe paulino el bate paulino el bate señores me dejan en los comentarios si el audio se está escuchando bien tanto el audio del juego como el audio como mi voz vamos allá tienen dos carreras corredor en primera viene con la reta 95 millas paulino se va con el amague y tiene el primer strike va de la cuarta si esperamos un picho bueno esto se puede poner sabroso concentrado ahí concentrado ahí concentrado ahí tranquilito que no hay prisa que no hay prisa vamos a aprender a doble a vamos a demostrar que lo que con nosotros vamos a demostrar que lo que con nosotros batazo por el medio del terreno se tiene sobre todo puede con el batazo y ya no te elegí a paulino y vamos a la repetición eso fue una curva que se quedó medio a medio no hizo absolutamente nada si la tira del medio para abajo osea que se caiga antes de llegar al plato pues otra cosa es pero no hizo absolutamente nada yo tengo fe en este jugador que el va de un palo me gusta el 4 de el no se se ve un zurdo asi como de poder vamos zurdo da galleta vamos zurdo da galleta vamos zurdo da galleta ay no 3 y 2 a este fue que puncharon en el juego anterior parado lo puncharon vamos 3 y 2 hay un out hay un azul no está bateando uff pasado la rápida 94 millas bálvaro se la aplicó y aplicó el automático gente vale el corredor el primer estamos empujando señores estamos perdiendo vamos de ají vamos vamos con todo el dedo por un strike también me da así como que va de un palo yo se que 7 la garra le va a dar no se siento que le va a dar vamos caballo vamos caballo soy a la buena la mala para el catcher lo peor de otro vuelo un strike estamos bateando eh estamos bateando eh batazo de fao por la zona de primera base un poquito adelantado ahí buscando pared muy goloso se prepara el pitcher bateador con teo lleno ay ave maría ay pero son estatua ay pero son trofeo no hacen swing santo dios medio a medio loco está prohibido hacer swing eh y encima de eso le reclama le reclama la ampalla no pero pero vamos a tratar de daje siempre hay que tratar de daje eh siempre hay que tratar de daje flycito que le busque el center field el segundo se queda con el y no baja ahí el poder porque le di muñamiadito ahí a la cabeza de la segunda base vamos a ver vamos a ver situación defensiva no tenemos corredores tiro limpio primera dependiendo del batazo como que va a ser bateador acaso que lo busca paulino sin ningún tipo de problema captura el tiro va a primera y es puesto vamos a ver la situación de bateo ahora vamos a ver si nos encontramos con gente en base para enfocarnos en downfield paulino y no puedo por el juego está empatado tres carreras por tres la baja del octavo entrada paulino el bate viene el picheo y es reta alta 94 milla el picho un poquito asustado sabe que paulino tiene poder y que le puede dar un toma de agua y que le puede dar un toma de agua y mi madre relajado ahí hay un mago no estamos empujando paulino se va con el amague una y una nos baja la visión nos baja la visión nos baja la visión por esta haciéndole swing a bola mala tranquilo ahí no un poquito adelantado ahí un poquito digo yo por poco y llega el bote un picheo ahí demasiado bueno mmm reta alta 95 milla paulino se queda atrás saca falda ahí por primera base ponteo de una bola dos strike picheo rompiente 74 milla andamos en esa para hacerle swing tiene que venir por la zona que es y que estamos buscando es y que estamos buscando para eso por el rey fill entre el rey fill entre el rey fill bueno la capturó ayer la zona de seguridad paulino no pudo botar el rey lamentablemente vamos a ver si tenemos otra situación de bateo y creo que no efectivamente ganamos perdimos el primer juego ganamos el segundo de eso se trata la pelota y si te gusto el video de hoy también es comentar compartir y suscribirte eh suscribirte que esto se le pone pues como ustedes saben corillo gracias por el apoyo nos vemos en un próximo video y me quité